¡Suscríbete al canal! 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 ¡ Society! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo Montenegro salía a cortarle el centro Se viene al Verdi Sector izquierdo No le pegó bien, le pegó Castro, Castro afuera Va Pacheco, Pacheco Castro, si hacía ese gol Castro, mirá, qué linda volea El papá del Burri Afuera, travesaño ¿Cuántas veces lo han salvado los travesaños? A Castro Viene cabezazo al medio Sí, sí, ay Rechazó, muy bien Díaz, ahí abajo del arco Y busca Mano, señor Le piden todo, le piden todo Al árbitro Mirá cómo quedaron todos y quedó mal parado Ay, por favor, que no sea gol porque acá se arma Se arma, señores y señores Se arma Ay, menos mal que cortó Porque el árbitro Nos iban a linchar al árbitro Ahí está, sí, 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 sí No te lo puedo creer Alberdi Merecía el empate, Alberdi Merece el empate Alberdi Pero Salamanca defiende bien Defiende bien Salamanca Estos dos equipos siempre llegan a la final Son dos equipos candidatos Y bueno, lo jugaron como tal a este partido Como tal lo han jugado Y corta Castro Ahí en el medio Perdón Era Tolosa Estaba del fondo Ahora sí la tiene Castro Enganchó una vez Sigue por el sector Tira el centro Sale cuello, sale cuello, sale cuello Con esa camiseta alternativa de Central Córdoba Taja Salamanca va a este segundo tiempo Imágenes del segundo tiempo Que se las trae Lindo partido Ahí la tiene Acosta Se viene Acosta Pega la Acosta Le quiso pegar Acosta Ay, Acosta Le pegaste mal Acosta Corta muy bien Y se viene Salamanca En busca del descuento Del segundo Corta Paz Uy, como le están dando Para, para, para Uy, como se han metido La C50 Estaba picante el partido ¿Eh? ¿Qué será? Chimichurri Los muchachos Y se viene Alverdi Centro al área Sale cuello, sale cuello Sale cuello Atrapa El que ataja Muchos penales Cuello, ¿eh? Muchos penales Atajado Cuando salió Campeón Salamanca ¿Eh? Linda pelota Sí, canta Ay, se la tiramos Larga No llegó Pedile un remis A Gómez No llegaba Me quiere pegar al arco Sale la gente de Salamanca Busca la contra ¿Eh? Busca la contra Y bien parado ¿Eh? Firme Tolosa Sale Tolosa Tira la pelota al medio Sí, sí Cántalo Cántalo gordo Cántame el gol Le va a pegar Le pegó Palo No te lo puedo No te lo puedo creer No te lo puedo creer Gómez Sí, sí es gol Era gol Pedano le pegó Mirá donde la salvó Dios Castellani Castellani de la línea Papá No, me va a hacer mal la garganta Quiere el del empate Qué lindo partido Por favor Qué lindo partido Merece un poco más al verde Pero Salamanca quiere Se aferra al 1 a 0 Diego Piedra que busca correr No puede Y ahora si tiene la pelota Papá Medina Ténemela Tocamela Y sí Se viene Piedra Se viene Piedra Sí, 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 sí Pero era penal también Bazán le tiró Le tiró todo el cuerpo encima Siga, siga Dice Salamanca va Quiere tratar de definir el partido Estaba cayendo el sol Acá en los halcones Linda Tarde Apa, apa Tranquilo Muchacho Tranquilo Cada protesta Pregunta Llega 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 Si llegó 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 el que se rungol increíble Pedano Le va a pegar Pégale papá Pégale que se está acabando el partido Viene el centro al área Rechaza de cabeza Díaz y va, eh, Alberti tira todo a la olla, le va a pegar tapa el número uno se salva y Cuello agarra la pelota mamadera, como lo tienen arrinconado a Salamanca y ahí va Diego Pier tratando de salir llega, ay, ay, ay sí, sí, cantámelo, cantámelo que viene el segundo sale Bazán, salí Bazán y se salva el equipo Dalverdi le va a pegar trata de salir con Diego Piedra ahí estaba en todos lados, Diego, eh cómo corre, y se viene Salamanca tira la larga, linda pelota sí, sí, anda estaba adelantado, estaba adelantado le va a pegar penal, señoras y señores, vi una manito vi una mano, vino gol le rompió el arco le rompió el arco le rompió el arco, Gómez tres, ¿eh? un penal, bien ejecutado se acababa el partido el árbit le dijo, penal vámonos a la casa se acaba todo se termina, terminalo ahora maestro terminalo que venían los muchachos apá, Diego haciendo un cañito se viene no, tocala que te van a pegar tocala que te tiraron uy, ya lo estaban buscando a paz y sale la gente de Dalverdi terminalo porque va a terminar mal maestro terminalo porque va a terminar mal terminalo busca ya el segundo Dalverdi va a levantar la bandera a cobrarse a hacer cualquier cosa maestro pero si uno gana se pudre así te digo estaba no, lo que estuvo este partido y se viene sale sale agarra la pelota y el partido terminaba uno para Dalverdi uno para Salamanca partidazo partidazo, ¿no? partidazo sí, gracias a Dios nos hubo destinado y ha sido intenso intenso a pesar del viento todo y bueno habiendo grandes jugadores como Diego Piedra Cacu Madome muchos chicos que han jugado excelente partida Alberdi Salamanca un clásico bueno, sin duda y como te dijimos la vez pasada cuando tuvimos la suerte de ganar la final uno agradecido de dos cosas uno de poder jugar venir, disfrutar y la segunda de cruzarnos con amigos con gente con quien hemos compartido muchas cosas Pepe que bueno yo lo tuve de arquero compañero de Wemes de arquero y uno lo ve y sabiendo que ahora es mejor jugador que arquero todavía entonces ¿cómo es eso papá? el jugadorazo no lo conocía como jugador de campo fuera de serie le digo dije la otra vez que hicimos el partido le sacan amarilla a los dos minutos ¿a los cuántos te sacaron hoy amarilla? a los cinco ¿qué capo que escuchó? me has quemado ¿sabes que los árbitros ven mucho el programa y dicen no, vamos a ser famosos vamos a sacarle amarilla a Chocho Castro che, Diego ¿qué gol? contame cómo fue el gol decime bueno, como le decía recién a Pepe es pura casualidad no teniendo muchas veces tenemos que improvisar y jugar donde faltan jugadores hoy jugué en un lugar en donde más o menos bastante tiempo en mi carrera jugué así que bueno ahí justo vinieron a presionar dos jugadores en la línea pudimos salir y le pegamos como decía recién como me enseñó Capito Torres un puntazo y tuve la suerte de entrar che, qué lindo qué lindo ver así al fútbol amateur ¿me entendés? hoy se empató pero pueden compartir tranquilamente venir, charlar adentro de la cancha más vale que uno quiere ganar y me gusta cuando protestan porque es la ley del fútbol se siente, se siente ya pasamos los 50 lejos y yo recuerdo desde los 4 años que uno quiere salir jugar y ganar y lo seguimos haciendo pero con el respeto lógico que tiene jugar con amigos y si no fuesen amigos igual todavía bien la palabra de Diego que tiene experiencia en esto yo soy medio durano vos sos medio durano está bien pero escucha el martes a las 3 de la tarde lo va a ver el burro te lo pone no voy a dormir no voy a dormir no voy a dormir a ver ¿sabes por qué? para ver cómo me saco el amarillo era merecido o no gracias Diego gracias a ustedes gracias a ustedes por acompañar siempre que es la frutilla que tenemos en el fútbol de la misma gracias a ustedes gracias por venir gracias por como siempre cortaste bien y me gusta que te saquen de amarilla todos los partidos que te saquen que te saquen que te saquen y la e ha Gracias por ver el video.